Bueno, muchas gracias como siempre por el espacio. Bueno, ¿qué tema vamos a traer hoy que no es un tema específico de nutrición? Lo que vamos a charlar es de por qué cuesta tanto cambiar nuestra alimentación. Por el motivo que sea, pero todas las veces que queremos generar un cambio alimentario hay ciertas dificultades y esto está directamente condicionado con nuestra plasticidad neuronal. Es decir, con esa capacidad que tiene el cerebro o la mente de reorganizarse. Entonces, lo que quiero compartirles es que, bueno, si bien existen cuatro formas de plasticidad, de generar plasticidad, hay una sobre la que vamos a hablar que es básica y que es la que todos conocemos. Se llama de reforzamiento o repetición. Es decir, aprender a comer, todos sabemos que implica un proceso de aprendizaje y la base del aprendizaje es la repetición. Y así aprendimos a comer, ¿no? Es decir, en nuestra infancia hemos aprendido que desayuno era una tostada y eso es como una memoria. Desayuno es la tostada con manteca dulce, lo que cada uno tenga en su bagaje, en su memoria. Pero además hay un montón de memorias asociadas. Es decir, no solo está el pan, sino que probablemente en la infancia ese pan estaba untado por mamá, papá, quien me cuidaba, la abuela, digamos. Y había todo un contexto con determinadas características. Es decir, que cualquier recuerdo que nosotros activamos, esta memoria trae un montón de otras memorias asociadas. Ahora, supongamos que nosotros queremos decir, bueno, la tostada no la queremos comer más, como decíamos al principio, por el motivo que sea. Porque comer de esa manera me lleva a aumentar de peso, porque tengo cualquier enfermedad o desorden metabólico, o bien porque quiero empezar a comer mejor. Entonces queremos poner, supongamos en el desayuno, cualquier ejemplo, digamos una fruta y un huevo. Cuando yo empiezo a poner una fruta y un huevo, al principio las conexiones neuronales son muy débiles. Siempre la conexión neuronal tiene que ver, yo hablo como si fueran dos neuronas, pero son grandes grupos de neuronas. La conexión neuronal tiene que ver con la fuerza sináptica que tienen para comunicarse entre sí, estas dos neuronas. Entonces, es cero, se mide de cero a uno, decimos que es cero cuando no hay conexión. Si yo pienso, por ejemplo, para mí el desayuno es un choripán. O es uno cuando está mimetizada con la memoria original. Por ejemplo, el desayuno la tostada, y es exclusiva y únicamente la posibilidad es que sea una tostada. Cuando yo empiezo a abrir ese abanico, entonces digo que este desayuno no puede ser el huevo con la fruta. Al principio como una vez, como dos veces, como tres veces, pero todas estas conexiones que nunca se han hecho son débiles. Imaginemos que esas conexiones son de 0,1, 0,2, 0,3. El problema es que todas las conexiones débiles generan memorias temporarias y por la noche se caen. Nuestro sistema nervioso fulmina todas las noches las conexiones directamente necesarias. No podríamos de ninguna manera recordar todo lo que hacemos a lo largo del día. Entonces, hasta que eso no lo repito 10, 20, 50, porque tenemos que pensar que esas 20 veces de huevo con fruta está compitiendo con 30, 40, 50 años de la tostada. Entonces, todo estímulo al principio es poco. Cuando lo empiezo a repetir una y otra vez, esa conexión se empieza a fortalecer. De tal modo que voy en un momento a tener las dos memorias. Desayuno puede ser la tostada y podrá ser el huevo con la fruta. Hay algo que es importante respecto de esto. Cuando nosotros generamos un cambio, inicialmente no tenemos que probar 10 opciones. Bueno, la tostada la quiero sacar y empiezo a buscar recetas. Entonces, hoy es la fruta con huevo, mañana es un pancake, otro día es un chia pudding, otro día es un yogurt con frutos secos, otro día son unas crackers. Porque entonces todo, todo el tiempo tiene una conexión débil. Tengo que buscar algún alimento. Si comí la tostada durante años y no fue un problema, no variara. Entonces, ahora de la misma manera, busco algo que me resulte placentero y lo incorporo en forma sistemática. Mirar el hábito sería... Exacto. Hay algo que es importante porque son condicionantes de estas memorias, de que generemos esta memoria. En principio, la amígdala es una parte del cerebro que lo que hace tiene que ver con nuestro registro emocional del momento. Es importante que cuando comemos esta opción que estamos eligiendo, sea una elección. Entonces, que comamos contentas o contentos este nuevo alimento, que sea una decisión de un cambio, que lo podamos disfrutar, que nos sentamos felices, etc. No tiene sentido, o por lo menos no favorece esa conectividad, que yo lo coma porque lo tengo que hacer. Me mastico el huevo porque comiendo huevo y fruta mi vecina bajó de peso. Porque yo hice todas las dietas... Eso no tiene ningún sentido. Yo le tengo que encontrar un sentido positivo a esa ingesta. Es muy importante la participación de la amígdala. Otra cosa importante es el entendimiento. Yo tengo que entender por qué estoy comiendo la fruta con el huevo. Cuando hablo de la amígdala, es decir, todas las áreas que estoy nombrando empiezan a comprometer más áreas del cerebro. Entonces, lógicamente, hay mayor conectividad. Cuando yo entiendo el por qué, no es que me dijeron esto que sí porque sí y esto que no porque no. Lo que tengo, digamos, me da la posibilidad de comprender, de apropiar esa información. En un momento tan complejo, porque yo digo en este momento sobreinformación. Ahora, nuestras memorias de datos funcionan distintas que este tipo de memorias. Esta memoria que nosotros queremos instalar para cambiar nuestros hábitos requiere de una memoria comprensiva. Necesitamos comprender. Y por último, otro condicionante muy importante para generar esta conectividad es la nutrición que tenemos y nuestra salud digestiva. Porque que estas neuronas se conecten, que estos grupos neuronales se conecten, implica que empiecen a crear ramificaciones entre esos grupos neuronales. Ahora, desayuno es huevo y la fruta. Ahora, esas conexiones neuronales requieren de la síntesis de un factor de crecimiento neuronal. Es decir, que nuestra dieta debe ser completa y debemos tener salud digestiva. Así que bueno, esto en principio, porque es muy importante cuando mucha gente empieza dieta, sin embargo, muchas veces inicia, la deja y vuelve a arrancar. Hay personas que manifiestan esto, bueno, dice avancé cinco pasos pero retrocedí tres, avancé dos pero retrocedí uno. Nunca volvemos a cero. Esto es un proceso y es un proceso que no es lineal. Entonces, todo el tiempo esto va a ocurrir, pero es necesario que pase todo ese proceso, que caigamos una y otra vez y lo volvemos a instalar. No existe esto como hay otras personas que manifiestan, no puedo hacer el clic. Es que en realidad no hay un clic mágico. El clic es el resultado, es una consecuencia de un proceso, de una disciplina, de un trabajo constante de presencia. Es decir, aprender a comer entonces es un proceso, no es lineal, requiere la repetición sí o sí, todo el tiempo el mismo estímulo hasta que eso empiece a sentir que quiere como ser automático. Por otro lado, requiere presencia, requiere una conectividad positiva, es decir, tengo que estar haciendo feliz este desayuno que estoy eligiendo hacer y tengo que entender el por qué lo hago. Parece súper sencillo, pero bueno, muchas veces nos preguntamos por qué me cuesta tanto repetirlo o por qué no lo puedo aprender, porque el aprendizaje es la consecuencia de la repetición. También tenemos que entender que nuestra mente biológicamente está preparada como para tres tipos de respuestas y así es todo en la vida. Entre ellos, en este caso estamos hablando del proceso de aprender a comer. Todo aquello que le resulta agradable o que anticipa placer activa un circuito que se llama de recompensa. Ese circuito va a generar un tipo de química, va a activar un tipo de vías neuronales y toda una respuesta motivacional para que nos acerquemos al objeto de placer. Esta es una. Todo aquello que genera incomodidad o, en el peor de los casos, es desagradable, genera aversión. Va a generar, en vez de dopamina, cetilcolina, otras vías metabólicas y va a generar mucho rechazo. Es decir, que es importante entender que al principio el huevo y la fruta es incómodo, pero que hay que sostenerlo. Y lo tercero es que este estímulo sea neutro. El tema es que cuando algo es neutro, genera aburrimiento. Y cuando produce aburrimiento, nos desconectamos. La mente siempre está buscando algo novedoso. No le gusta lo aburrido. Cuando estamos aburridos no estamos queriendo presenciar, vivir el aburrimiento. ¿Qué hacemos en ese momento? Nos caemos en algo que se llama red neuronal por defecto. Hay una actividad mental espontánea donde la mente empieza a entrar en un diálogo interior. Hay como una divagación permanente que dice, digamos, el registro que tenemos de nosotros mismos, qué hicimos, qué vamos a hacer. El tema es, si no estoy presente, no hay conexión. No hay conexión, ni débil ni mucho menos fuerte. Si no hay conexión, no hay memoria. Es decir, siempre estas tres opciones. Si me aburre, estoy desconectado. Si me genera rechazo o incomodidad, tengo que sostener para vencer. Porque la mente va a empezar, si el estímulo lo repito, a reorganizarse, para empezar a incorporar. Bueno, Natalia, muy interesante. Muchísimas gracias por estas propuestas que nos vas trayendo para pensar y ver cómo caminar distinto. En eso que es el aprender a comer de otra manera, no de la que conocemos. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer un corte en el encuentro informativo y en un momento seguimos con más.